Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los beneficios del limón o de la lima. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, nos han preguntado sobre los beneficios o los problemas que pudiera traer el consumo de limón o de lima. Pues quiero compartir con ustedes la información que tenemos relativa al metabolismo, relativo al limón o a la lima. Voy a pasar un momentito a la pizarra para explicarles algo sobre esto. Esto vino a consecuencia de que cuando hicimos un episodio donde hablábamos del agua carbonatada, pues recomendaba mucho que el agua carbonatada, que es un agua que tiene ácido carbónico, algo así como el agua Perrier y demás, que se usara mucho con limón o con lima, ¿no? Y es porque hemos visto que hay unos beneficios muy, muy buenos en el consumo de limón, especialmente para las personas que padecen o no padecen de que tienen un sistema nervioso excitado. Voy a la pizarra un poquitito para explicarlo. Fíjense. Aquellos de ustedes que todavía no saben la diferencia entre sistema nervioso pasivo o excitado, les voy a recomendar que vayan y vean el episodio número 199. El episodio número 199 le ayuda a usted a determinar si usted tiene un sistema nervioso pasivo, así como Frank Suárez, o si tiene un sistema nervioso excitado, ¿ok? Esto es algo importantísimo para saber porque dependiendo de qué tipo de sistema nervioso usted tiene y déjeme decirle que todos no somos iguales, pues usted la dieta para un pasivo y la dieta para un sistema nervioso excitado no son iguales. Uno de los errores principales de la, digamos, de la nutrición tradicional es que no toma en consideración el factor metabólico. Todos nosotros no somos iguales. Por ejemplo, yo Frank Suárez tengo un sistema nervioso pasivo, mi cuerpo, porque yo soy un ser espiritual, pero el cuerpo, tengo un sistema nervioso pasivo, es un cuerpo bien carnívoro, necesito carnes rojas, necesito grasa saturada, inclusive padezco más de baja presión que de alta presión, por lo tanto tolero mucho más la sal. Las personas que tienen un sistema nervioso excitado, pues al revés, como mi esposa Elizabeth, ¿no?, pues tiene un sistema nervioso que necesita mucho, más que nada carnes blancas, pollo, pavo, pescado y le va muy mal con la carne roja, le va muy mal con la grasa, le saca hasta acné y no toleran la sal, porque el cuerpo retiene líquido. No, son dos cuerpos completamente distintos, ¿no? Una vez que usted puede, viendo el episodio 199, usted puede diferenciar entre si su cuerpo es pasivo o es excitado. Dependiendo de si su cuerpo salió pasivo o excitado, usted modula la dieta, eso lo va a ver explicado en el libro El Poder del Metabolismo y si usted es diabético, pues le conviene muy, muy fuerte y lo verá aquí en el libro. Por ejemplo, hay un capítulo en el libro Diabetes Sin Problemas, justo después del capítulo de la dieta 3x1 para controlar la diabetes, hay un capítulo que se llama Personalizando la dieta 3x1, donde le enseña al diabético cómo determinar si su sistema nervioso es pasivo o es excitado, porque si usted quiere realmente controlar la diabetes o la obesidad, tiene que comer para el tipo de sistema nervioso que tiene su cuerpo, ¿no?, porque todos no somos iguales. O sea que la dieta, esa ideal balanceada que hablan por ahí, es una cosa mitológica, no existe, porque todos somos distintos. Por lo tanto una dieta no puede ser balanceada si es distinta para cada uno de nosotros porque somos distintos, ¿no? Ahora, vamos a hablar un momentito del tema del limón, fíjese. El limón como tal es bien, bien beneficioso y mucha gente pues dice, no, pero es que el limón es ácido, ¿no? Es verdad que el limón es ácido, ¿ok?, ¿por qué?, porque tiene ácido cítrico. Ahora, el limón aunque es ácido, cuando entra al cuerpo alcaliniza, o sea el limón es ácido pero alcaliniza el cuerpo, o sea lo pone alcalino, es contrario de ácido, ¿por qué?, porque el limón es una fuente muy alta de potasio, pero el mineral más alcalino de todos es el potasio. Tiene un pH, si no me recuerdo más como de 9.0 en la escala de pH, ¿verdad?, que es un pH bien alcalino. De hecho, la escala de pH es una escala donde 7.0 es neutral, es una escala logarítmica, quiere decir que se multiplica por 10. Cuando usted dice que algo es 6.0 en la escala de pH, usted está diciendo que este 6.0 es 10 veces más ácido que el 7.0 que es neutral. Ahora, cuando usted dice que algo es 8.0 quiere decir entonces que es 10 veces más alcalino que 7.0, pero cuando usted llega al potasio que es 9.0, ¿verdad?, usted está diciendo que es 100 veces más alcalino que el agua neutral, ¿no?, así que básicamente cuando usted está consumiendo limón o lima, que es básicamente lo mismo, limón o lima, usted está consumiendo algo que aunque contiene ácido cítrico, ¿verdad?, que es lo que contiene el limón o la lima, pues es bien alcalinizante. Inclusive el limón es tan y tan alcalino que en muchos países, países pobres, hay la costumbre, países del tercer mundo, de que si una persona tiene acidez, le dan agua con limón y el agua con limón automáticamente le quita la acidez. Y usted dirá, ¿cómo le voy a poner a un cuerpo ácido cítrico del limón si el cuerpo está ácido? Pues déjeme decirle que es exactamente lo que tiene que hacer. Si usted algún día tiene acidez estomacal, tómese un jugo con limón y el jugo con limón automáticamente le balancea, le alcaliniza ese ácido y se le va la acidez. El limón es supamente recomendable para todo el mundo, pero especialmente para los que tienen un sistema nervioso excitado, ¿no? Las personas que tienen un sistema nervioso excitado, que es así como dos terceras partes de la población, se ponen muy, muy bien usando el limón. El limón, por ejemplo si usted toma agua carbonatada, le pone limón, automáticamente eso balancea y contrarresta el ácido carbónico que tiene, pero el limón de por sí es muy medicinal. Muchas personas han visto que se puede inclusive desintoxicar el cuerpo con limón. Cuando usted va a la India, usted va a ver que los hindú pues tienen la costumbre de hacer unas ayunas por cierto tiempo y empiezan la mañana tomándose un agua calientita con limón. La perfecta sería que si usted va a tomar un jugo de limón, usted limón o lima con agua y sobre todo si usted la puede endulzar con algo como stevia, ¿no? Estevia es mucho mejor que usar sucralosa o esplenda o ese tipo de cosas, ¿no? Estevia es un endulzador de una planta muy recomendable. Si usted le hace un agua con limón y se la toma con stevia, pues usted tiene algo que especialmente si tiene un sistema nervioso excitado, le va a ayudar muchísimo. Todo lo que contenga mucho potasio como el limón va a ser bueno para usted y le va a ayudar a que usted no se sienta cansado, a que le baje la presión, porque el potasio es el contrario de la sal. Cuando usted toma potasio, el cuerpo orina la sal. Cada vez que usted se toma un jugo de limón, si padece de alta presión, su presión va a empezar a bajar, porque el limón es bien alcalino y es bien contrario a la sal. Cada vez que su cuerpo consume potasio, su cuerpo orina la sal. Una forma de bajar la presión o de evitar que las piernas se le estén hinchando de agua es tomar jugo de limón. Hay algunos vegetales, algunas cosas como decir el aguacate. El aguacate no es un vegetal, es una fruta, pero es muy recomendable porque el aguacate tiene mucho magnesio y mucho potasio. Así que si usted quiere adelgazar, quiere mejorar su metabolismo, quiere controlar su diabetes y especialmente si tiene un sistema nervioso excitado, pues le recomiendo altamente que usted consuma limón o lima. Así que si va a comer una carnecita, un pollito, un pescadito, lo que sea, con limón. Si va a hacer una ensalada, con limón y aceite de oliva y le queda perfecto. Y eso se lo recomiendo pues porque el limón es agrio, pero ayuda. Así que la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.